Buenas noches. El faro de Alejandría vuelve a la carga. En cierta ocasión, cuando se disponía a dar una conferencia, su primera conferencia, Salvador Dalí dijo, seré tan breve que ya he terminado. Y haciendo caso omiso de la estupefacción dibujada en el rostro de todos los asistentes, se levantó y se largó. Yo, sin llegar a tanto, voy a ser hoy casi tan breve en la presentación de la hora y media de debate sobre el chamanismo que ahora empieza, como lo fue el artista más importante del siglo XX, es una opinión personal en tan lejana singladura y aventura. Diré solo, citando el Popol Vuh o libro genesíaco, aunque de segunda mano de la cultura maya, lo que sigue. Cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Esta entrega del Faro de Alejandría se titula, tal como seguramente han visto en la cabecera del programa, el chamanismo, un camino con corazón. Y para hablar de ese camino, para recorrerlo juntos durante un trecho, y ustedes con nosotros es una invitación, han tenido la gentileza de congregarse en el apeadero del Faro de Alejandría seis aprendices de brujos, como yo mismo lo soy o querría serlo. A mi derecha, Josep María Ferigla, antropólogo especializado en las cuestiones que hoy nos reúnen, fundador y presidente de la Sociedad de Etnopsicología Aplicada y autor, entre otros, de todos estos libros relacionados con el chamanismo, relacionados con el tema que hoy nos ocupa y que nuestro realizador irá mostrando al hilo de la conversación y al hilo de la presentación. A mi izquierda, Manuel Almendro, doctor en Psicología y presidente de la Asociación de Psicología Transpersonal de Madrid. Los usuarios de este programa ya lo conocen porque no es la primera vez que este chamán ibérico nos honra con su presencia. Junto a Ferigla está sentado el psicólogo, terapeuta y presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia y Análisis Reigiano, Javier Castillo, que fue, aunque ya no lo es, asesor de Radio Nacional de España de Valencia, en lo tocante a todo este tipo de asuntos. Frente a él, en la otra banda, se encuentra Juanjo Piñeiro, granadino, viajero incansable por esos mundos del hongo, digo de Dios, y por el interior de su conciencia, psiconauta, se llama eso, y autor de tres libros, uno de ellos es este, En busca de las plantas sagradas, los otros dos también los irá enseñando Luis Mengs a lo largo del programa. A su lado, Alfonso Domingo, segoviano de Turegano, que ha viajado como reportero por medio mundo, que conoce a fondo la selva amazónica, con cuyos indígenas ha convivido largamente y que en 1991 publicó en la editorial Fundamentos, esta novela, La madre de la voz en el oído, cuya acción transcurre precisamente en el gran laberinto amazónico. Y por último, en el extremo, está con nosotros José María Poveda, profesor titular de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid, viejo amigo también de este programa y autor de una obra casi clásica, es esta, El chamanismo, temas de hoy. José María Poveda está sentado ahí, frente al campo abierto, porque necesitaba espacio para desarrollar ante nuestros ojos y ante los ojos de todos ustedes, algunos ejercicios ejercicios de sanación que le han enseñado los chamanes de Asia y de América. José María acaba de realizar aquí, en este estudio, en este plató, esos ejercicios, los hemos grabado y ahora vamos a ver el vídeo y a cantarlo. Ahí estaba viendo que se pusieran igual los dos poids, porque uno había empezado antes que el otro. José María, el ruido es muy importante, ¿verdad? Sí, yo me creí que era sobre todo el impacto visual, pero el impacto del sonido para centrarse es muy importante y acaba centrándole a uno. Una de las cosas más curiosas es el efecto que tiene sobre la atención personal para entrar en un estado de trance. A la vez transfieres información del lado derecho al lado izquierdo, que es una de las cosas que incluso Leonardo da Vinci comentaba para fomentar la creatividad. Y esto, José María, ¿quiénes lo hacen, dónde lo hacen y en qué situaciones lo hacen? Originariamente lo usaban las mujeres maorís de Nueva Zelanda, con un propósito bien sencillo y no necesariamente con fuego al principio, sino con el objeto de recuperar la gracia personal. O sea, la falta de gracia, estar desgraciado, se traduce en que nuestro cuerpo muchas veces esté desvencijado para abajo, posturas, por ejemplo, depresivas, mirada baja, cuerpo encogido. Y estos movimientos lo que hacen es, por un lado, físicamente al practicarlos, pues es que empiezan a llevar los hombros hacia atrás, pero curiosamente el giro hace que incluso una energía tire de uno hacia afuera. Al irse los hombros hacia atrás, el pecho sale mejor, el ombligo acaba hundiéndose y cuando uno incluso capta que apoyando en las caderas el movimiento y aún en las rodillas, el cuerpo se integra mucho más. Entonces es bueno a nivel físico, a nivel emocional, cuando ya la respiración sale fluida produce un efecto euforizante y a nivel intelectual, mental, obviamente favorece transmisión de información de un lado a otro, favorece la envidestriz. Oye, José María, por pura curiosidad personal y con mucha brevedad, ¿este tipo de ejercicios tú los haces en la universidad autónoma en la que eres profesor titular, como ya he dicho, de psiquiatría? Bueno, sí, hay cursos de chamanismo de los que forma parte, pero no solo en la universidad, vamos, vengo también de la Universidad SEC de Segovia el mes pasado donde estuve presentándolo, sino también en los hospitales psiquiátricos. Y no se enfada, no, pero no se enfada el rector o el decano o el jefe del departamento en la universidad. Hombre, en todo caso sería... No se lo toma un poco a chacota, quiero decir. Bueno, si está contextualizado adecuadamente, la única persona que puede preocuparse son las mujeres de la limpieza, porque a lo mejor caen algunas gotas allí de parafina en el suelo, ¿no? Pero... Los honrados funcionarios del cuerpo de bomberos. Naturalmente. Pero sí que efectivamente es un método que es capaz de suscitar, de motivar, de atraer, y no solo como algo pedagógico, personal, sino que incluso tiene unas posibilidades terapéuticas, como tú mismo habías apuntado. Y a veces gente que está muy descentrada, que está en una especie de viaje psicótico o de una situación de alta introversión, este tipo de actividades les motivan, les movilizan y físicamente les mejoran. Bien, después de esta introducción, si os parece, vamos a ser un poquito didácticos, porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no tienen las ideas claras acerca del chamanismo. ¿Qué es el chamanismo? ¿A qué llamamos chamanismo? ¿Quién responde? Yo te diría que el chaman es un sujeto que ocupa un rol muy especial dentro de una comunidad. Ese rol está relacionado habitualmente con el arte de la curación. También puede ser el guía espiritual de la comunidad, ser el mensajero o el intermediario con el mundo de los espíritus. Pero lo que diferenciaría claramente el chaman de lo que podía ser un brujo, un mago, un curandero, sería que parte de su trabajo la hace en lo que se denomina un estado no ordinario de conciencia. Esa es la definición que da Eliade, es una definición clásica, pero yo creo que nos viene al pelo. Lo que pasa es que, claro, tendríamos que definir qué es un estado no ordinario de conciencia. Yo apuntaría algo muy breve para que la gente que no conoce el tema pudiera entrar en materia. Lo mismo que tenemos una conciencia vigil, hay otro tipo de estados de conciencia. Cuando uno duerme, inhibe esa conciencia vigil y, por lo tanto, está en un estado distinto de conciencia. Entre la vigilia y el sueño hay múltiples estados intermedios. Podemos conocer vulgarmente, se habla del duerme-vela, es un estado no ordinario de conciencia. Y si realizamos determinados ejercicios de meditación o se produce la ingesta de alguna sustancia antiógena, lógicamente la conciencia cambia y entramos en lo que serían... Los ritmos beta, alfa... Efectivamente. Y además, medibles. Muchas personas dicen, eso está un ordinario de conciencia, que eso es algo esotérico. No, es algo medible. Medible. Se han realizado múltiples pruebas electroencefalográficas donde se ven los ritmos distintos según los estados de conciencia diferentes. Bueno, yo creo que mientras tú, Javier, definías el chamanismo, a lo mejor me estoy pasando de listo, José María, pero me ha parecido notar en ti cierto gesto de desaprobación de lo que estaba diciendo, de no coincidencia. Bueno, yo... Quiere que discutamos. Quiere que discutamos. Quiere que discutamos. A ver, estáis cerca. Os azul. Ya, bueno, a mí me da la impresión que esta definición que has hecho, que es muy académica, muy del libro, es una definición meramente occidental, pero que me gustaría saber cuántos de los que desde aquí denominamos chamanes se sentirían reflejados por ella, ya que sí se sabe que el chamanismo tiene más que ver con la cacería que con la coración, por ejemplo. Hay muchos chamanes, lo que desde aquí llamamos chamanes, y por eso mi último libro lo he titulado Los chamanismos, porque no hay un modelo. Y creo que este fue el gran error de Elíade, como que quiso unificar el tema del chamanismo. Los chamanismos han sido publicados por Caíros, sí. Pero hay... Cada cultura chamánica tiene su sistema chamánico. Yo he conocido brujos o chamanes que se dedican a hacer daño, no a curar. Tiene su mitología propia, que es distinta. No, 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 no. Tiene su mitología propia, que es distinta. También, también. Pero también su sistema chamánico. El sistema chamánico está anclado en una mitología específica. Una mitología animista, en todo caso. Bueno, pero es una mitología particular y concreta. Pero entre el animismo africano y el animismo andino, o sea, hay un universo distinto. Sí, sí, pero lo que podríamos hablar de común, yo creo que, vamos... Es menos que lo que podríamos hablar de distinto. No, yo vería dos puntos en común. Una que hace referencia a una serie de arquetipos que son comunes. Tú la muerte y la resurrección en el chamán la ves prácticamente en todas las culturas. La ves en el cristianismo, con la muerte y la resurrección de Cristo. La ves en el chamán Piaroa o el chamán Piaroyanomami, cuando está en la selva. Está a punto de morir. Si sale de ese trance, es considerado un hombre de conocimiento. Luego, también, también, esa colectividad se ve en una serie de estados que se pueden cartografiar. Lógicamente, utilizamos mapas. Los mapas son relativos. Y los hacemos desde nuestra mentalidad occidental. Pero en esta situación, yo no creo que tenga que existir una contradicción entre nuestro deseo de organizar, de dar cuenta de determinados mapas y lo que sea. Manolo Almendro, que quería hablar al principio, a ver si puede resolver esta antidote. Vale, es que habéis entrado a matar ya, supongo, ahí, rápidamente a un tema. La culpa tiene Fernando. Es que Fernando, siempre, el mito del torero lo lleva con... Tiene que salir con Montera. Tienes que salir un día con Montera, muy torero. Entonces, vamos a ver. Bueno, yo creo que primero, para que los telespectadores entiendan a niveles generales qué es el chamanismo, podríamos decir. O sea, yo veo que a niveles intelectuales, porque aquí estamos gente que conocemos a niveles intelectuales el tema, y también a niveles prácticos, es decir, que es muy importante. Yo he estado en tres culturas distintas y he estado en el chamanismo. Sí, espera que me explique. Ahora resolvemos el tema. Entonces, ¿qué es el chamanismo? A niveles occidentales, el chamanismo viene a ser más o menos una forma de conocimiento que intenta penetrar en las leyes de la vida a través de la naturaleza. Eso sería una definición más o menos aceptada por muchos intelectuales sobre el chamanismo. Por ti, por ti. Por muchos intelectuales. Espérate, puede ser que estemos aquí varios, a lo mejor sí o no. Por ejemplo, por Michael Harner, que para mí es una persona interesante. Si crees, votamos. No, gracias. De momento no. O sea, eso es una definición que a niveles intelectuales se da. Pero hay una cosa que es importante en tener en el chamanismo. Podemos hablar del chamanismo desde un nivel antropológico, que es el estudio del ser humano desde fuera. A niveles psicológicos, intentar meternos en el chamanismo por dentro. A niveles sociológicos, qué papel juega un chamán dentro de la comunidad. Pero hay una cosa en la cual yo sí quiero hacer hincapié. El chamanismo no es lo que pasaba hace 3.000 años. Es que también tiene su derecho a evolucionar. ¿Por qué no puede haber evolucionado el chamanismo en los últimos 60 años? ¿Por qué nos tenemos que remitir al chamanismo primitivo de las cuevas de Altamira? Está muy bien, de acuerdo. Pero también hoy día el chamanismo es muy importante. Y lo que ha pasado en los últimos 80 años es muy importante también. Y a nuestro chamanismo. Y a nuestro chamanismo. ¿Nuestro te refieres a...? Nosotros tenemos una cierta España-Europa. En el sentido que hay tradiciones chamánicas. A dos niveles. Una, bueno, de hecho el nombre de chamán proviene de Siberia. Podemos considerar Siberia como una parte de Europa. Pero quizás sea adelantarnos demasiado en el tema. Me imagino que luego lo introducirás. Yo defiendo que hay una tradición europea chamánica que podemos relacionar con la alquimia. Aunque eso suene estrambótico. En el sentido que partiendo del trabajo con los estados no ordenados de conciencia. El alquimista entra en determinados estados. Proyecta y crea un trabajo con la imaginación. Y ese trabajo con la imaginación no es algo muy, muy distinto del trabajo imaginativo que realizan de algunos chamanes. Sí, pero tiene un nombre ya determinado, alquimia, ¿no? En ese sentido, efectivamente, pues, enfermedades, muerte y dolor ha habido siempre. Y entonces, las primeras personas que han podido dar respuesta a esa necesidad que había en todas las tribus. Porque la palabra chamanismo se aplicó primero a las prácticas, efectivamente, que se realizaban en Siberia. Es una bode allí que significa el que sabe. Entonces, claro, cuando había problemas, pues uno va al que sabe. Generalmente, el que sabe era una persona de edad, una persona mayor. Que en aquellos tiempos, con lo poco que se vivía, podía tener 35 o 40 años y ya era una persona mayor, hombre o mujer. Y nos ilustraba en saber hacer cosas. Muchas veces venía de una familia que se habían dedicado a curar a los otros. O había pasado unas circunstancias, de una manera natural o artificial, cercanas a la muerte, que le habían hecho tomar un mapa del mundo muy especial. Y entonces, aquellas personas sufrientes podían consultar con alguien que sabía de primera mano. Y esa es una de las diferencias que hay hoy con la medicina, que se intenta recuperar. La medicina, gracias al esfuerzo de abstracción de los griegos y de los libros, hoy los médicos podemos saber, o los terapeutas, miles de enfermedades. Pero las hemos pasado de segunda mano. ¿Qué ocurre? Que el chamanismo puede enseñar a los médicos y a todos a ser más humanos con el que sufre, a ponernos más en sus zapatos. Porque la medicina occidental, sobre todo la medicina americana, de una manera ya estrambótica, transforma el sufrimiento en dinero. Y la persona humana desaparece en ese proceso y todo vestigio chamánico desaparece. Del mismo modo que la personalidad de los indígenas americanos ha desaparecido de la política americana del norte, del centro y del sur. Y por eso movimientos incluso, como el que se está produciendo ahora en México, me parece un movimiento por la dignidad con raíces culturales chamánicas. Y han aparecido ahí las fotos y mensajes claramente chamánicos, donde yo simplemente destacaría una cosa para centrar, que es la idea de recuperar la naturaleza. ¿Dónde? Alrededor de nosotros, que cada vez está peor, y en nosotros mismos, reconociendo nuestros instintos, reconociendo de manera creativa nuestras partes básicas, animales. Yo creo que hay una diferencia, y más o menos la has apuntado tú, yo desarrollaría un poco, y es ese concepto que tienen los chamanes, sobre todo los indígenas americanos que conozco, también algunos los africanos, y creo que es común a todas las culturas indígenas. Y es el doble concepto de curar cuerpo y alma, o cuerpo y mente, o cuerpo y conciencia, que tienen estos individuos, que sean sacerdotes, sean gente que ayuda a dar el paso, a pasar, a curar, o a utilizar estados alterados de conciencia, estima, ¿no? Quiere decir, no van a que te duele un brazo, darte alguna pomada para curarte, no, no, ¿por qué te duele ese brazo? ¿O por qué te ha sucedido lo que te ha sucedido? ¿Y cuál es la causa profunda que hay que curar a la vez que el cuerpo para ello? Eso para mí también identifica a un chamán. Sí, y mira, recogiendo lo que tú dices, yo creo, o sea, yo siempre he defendido que más que definir chamán, lo correcto es definir culturas o pueblos chamánicos, ¿no? O sea, las culturas chamánicas ya crean chamanes, culturas no chamánicas como las nuestras no crean chamanes, puede venir uno importado, hacer su paripé, y luego cuando se marche desaparecer. Y lo que definen las culturas chamánicas es que, en esencia, todo el mundo vive, no solo cree intelectualmente, sino que vive, que la realidad no se acaba en lo que es físicamente visible y palpable, sino que la realidad se prolonga más allá en forma de poderes invisibles, de almas, de espíritus, y el chamán es el individuo que se especializa como en interferir en este mundo invisible, sea para curar a los espejos. Me vas a disculpar, pero yo creo que estás dando una visión muy restrictiva de lo que es el chamánismo, muy restrictiva. En el sentido, si somos fieles al concepto, hablamos de chamán en Siberia, si es lo que tú pretendes. Entonces, lógicamente, si hablamos de chamanismos, es porque pensamos que existen nexos comunes. Es muy claro que la importación, y yo soy el primero, el que de alguna manera me parece incluso negativo, ese tipo de importaciones chamánicas, y de alguna manera ese tipo de ritualidades, y intentar meterlas en nuestros propios cultos, en nuestras propias situaciones, trabajos de crecimiento. Pero sí que se puede hablar de culturas chamánicas propias, y estando de acuerdo con lo que ha dicho José María, en relación a la naturaleza, yo creo que se tiene que ampliar. El chamán trabaja con la imaginación, como trabajamos todos con la imaginación. Y lo que ocurre es que cuando se habla de imaginación, se puede decir que se escucha como un término negativo, sin embargo la imaginación, la imaginación es la riqueza, y la imaginación en definitiva puede conectar con un mundo arquetípico, global, general, e incluso luminoso. Yo creo que aquí lo que estáis hablando hay dos cosas que me parecen importantes. Núminoso con N, que es la segunda vez que lo decimos aquí. Entonces, yo hay dos cosas que estamos hablando que pienso que son importantes. Es decir, el chamanismo como una forma de manejar el sufrimiento, que estáis hablando vosotros dos, que eso es muy importante porque tiene que ver con la curación. El chamán también cura. Y otra cosa también que es importante es el chamanismo como una forma de manejar el conocimiento. Porque en ese sentido, no solamente... Yo estoy hablando a niveles teóricos, pero yo llevo 22 años metido en ese mundo, y entonces he conocido a niveles prácticos que esto es verdad realmente. Y aunque José María decía que él no estaba de acuerdo, para mí el chamanismo es una de las formas de conocer las leyes de la vida. Y eso yo lo he vivido directamente. Y he visto que hay algunos curan y nada más que curan. Y otros, además de curar, se meten en unas dimensiones que nuestra racionalidad no puede comprender. Bueno, un momento, vamos a ver. En la segunda y en la tercera parte del programa os voy a dejar que acampéis por vuestros respetos. Ahora me gustaría que interviniera Juanjo Piñeiro, que todavía no lo ha hecho, y después, en los minutillos escasos que nos quedan, antes de que llegue el primer corte publicitario, os voy a dirigir yo, siempre con afán didáctico, a algunas preguntas concretas. Juanjo, tu punto de vista. Mi punto de vista es que al poner el ismo es cuando empiezan estos problemas de discusiones. Cuando uno va... Bueno, yo soy viajero, no me considero experto en chamanismo, ni doctorado de ninguna clase. Yo sé que vas de viaje, llega a unas culturas, para nosotros, extrañas, diferentes, y ahí hay unas personas que cumplen unas funciones que aquí no existen, o serían muy diferentes para poderles llamar chamanes aquí. Se podría hablar de que hay personas que cumplen esos papeles aquí, pero desde luego, formalmente, serían muy diferentes a lo que uno encuentra allí. Y ellos mismos no se llaman chamanes, como habéis dicho esa palabra, pero viene de Siberia. Lo que pasa es que, precisamente, con estos libros, esta mezcla de occidente y de estas culturas, pues claro, puede que haya allí gente que se llama chamán, pero es para el turista, es para sacar dinero, o es una persona honesta que quiere enseñar a occidentales unas ciertas técnicas o una visión del mundo o algo, pero estas discusiones de chamanismo, desde luego serían chamanismos o serían culturas chamánicas, como decía Chema, unas culturas donde hay unas personas que luego son muy diferentes. Yo he conocido en América, desde México, o incluso en Estados Unidos, a Perú o Sudamérica, Ecuador, Colombia o en Asia, y es muy diferente, no se puede generalizar, es muy difícil. Incluso en una misma comunidad hay personas que cumplen unos papeles ligeramente diferentes, no es tan... Hay mucho mito, mucho provocado por los libros, se ha intentado hacer algo que luego realmente uno llega allí y no existe... Existe otra cosa, mucho más interesante incluso que lo que aparece en los libros, ¿no? Pero hay otra cosa, ¿no? En medio del desacuerdo generalizado hay una sola cosa en la que parece que todos estáis de acuerdo. La palabra chamán viene de Siberia. Ahora viene, el hecho, la palabra es lo de menos. El hecho del chamanismo supongo que surge contemporáneamente en un montón de lugares diferentes, en un montón de lugares dislocados. En América, en África, en Asia, en Europa, incluso... O sea, para mí los chamanes ibéricos eran las meigas gallegas, que era un tipo de chamanismo autóctono. Eso es, eso. Eran, pues... ¿Los curanderos también, de alguna manera? No, no, los curanderos tanto. O sea, para mí lo que define... Las sorbillas básicas, por ejemplo, también. Antes he dicho, lo que define para mí el chamanismo es el trabajo, como decías tú, con el imaginario, con lo invisible. Si quieres, incluso podríamos llamar con lo inconsciente, en un sentido muy heterodoxo de inconsciente, ¿no? Entonces, pero los curanderos que trabajan con plantas, es otra cosa, incluso en los pueblos indígenas americanos y africanos, distinguen bien el que sabe de plantas, que sería el equivalente de nuestro curandero, o el hierbatero, y luego el que entiende de espíritus, que es muy interesante porque los misioneros, tanto católicos como protestantes, los que persiguen a muerte son los que trabajan con los espíritus, no los que saben de plantas. Porque superponen sus territorios. Exactamente. Pero es como si dijéramos aquí, es que sabéis que hay médicos que van de los huesos, y otros son psiquiatras y trabajan por aquí. Estamos hablando un poco de lo mismo. Es que dividen depende de qué planta usen, hay aguasqueros, floripondieros, por ejemplo. Alfonso. Es que hay una cosa que también, yo creo que quizá podamos entrar y profundizar más posteriormente, pero que también caracteriza a todos los chamanes. Y es que es el uso de las plantas, estamos hablando de la naturaleza, el uso de las plantas fundamentales, como curación, como para provocar estados de trance, etc. Eso, por ejemplo, que es la ayahuasca, es una soga de vanicteriosis caapi. Soga del muerto. Exactamente. Es el uso de plantas. Y esas plantas, a la vez, cuando tienen esas visiones, que no solo la ayahuasca, aunque la ayahuasca sea una de las más poderosas, habilitan al chamán curandero, como se le quiera llamar, para hacer determinadas cosas. De tal manera que un chamán, cuyo aprendizaje, cuyo camino de conocimiento, alcanza como mínimo 15 años para poder ser considerado como tal, por lo menos en las comunidades que yo conozco, ha experimentado con esas plantas, y las propias plantas le han dicho, tú lo que te tienes que dedicar es a curar el espíritu, o a ser huesero, o a cuidar bebés, como yo acabo de encontrarme a varios chamanes en Amazonas, en los chipibos, que me contaban cómo habían aprendido a ser chamanes. Incluso uno, don Mateo, en Pucalpa, me contaba cómo él había estado siete meses de aprendizaje, hasta se dio cuenta que era un maestro negro, o sea, un brujo, un malero, uno de los que utilizan el poder para hacer mal. Entonces, bueno, la propia planta en sí habilita para determinadas cosas y determinados grados, como los grados de crecimiento. un momento que se nos echa encima la publicidad, parece ser que hemos llegado a otro acuerdo. El chamanismo nace en bastantes lugares de la Tierra, pues, sin contacto entre sí. Luego, ¿se producen contactos entre sí o no se producen? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, a pesar de que nazca independientemente en distintos lugares de la Tierra, ¿podemos hablar de un saber homogéneo, de una cultura homogénea, de una actitud homogénea entre los chamanismos de distinta extracción geográfica o no? Yo he defendido que sí, porque si de alguna manera, aceptando, claro, si se acepta o se parte, se parte de la idea, de que lo que puede unificar las diversas culturas chamánicas, es el trabajo en esos estados no ordinarios de conciencia, porque es verdad lo que has dicho tú, hay formas distintas, por lo tanto, mitologías distintas, vivencias distintas, pero hay un punto de acuerdo. Todos utilizan o enteógenos, o rituales donde hay baile, o hacen movimientos como nos estaba indicando José María, movimientos que captan terriblemente la atención, y hacen que la conciencia disminuya. O se focalice. Focalice. Porque me ha parecido muy buena la idea de Chema, que vale la pena resaltar la de Chema Fericla, de que, ojo, el chamanismo tiene unos orígenes en los cazadores. Porque efectivamente, muchas de estas sustancias de focalizar la atención, de entrar en trance, eran para que pudiera sobrevivir la tribu, para irse de caza conjuntamente, para que si estabas perdido en la selva, por ejemplo, al hablar de la ayahuasca, la gente tomando la ayahuasca, en cierto momento de la caza, puede estar más sensible a volver a encontrarse con el grupo, porque tú sabes, Fernando, que en la selva, a 50 metros, como te hayas perdido del anterior, puedes no encontrarle. Ahora nuestros científicos demuestran que la silocibina, contenida en los hongos, agudiza la visión, lo que mejoraría la caza. Por eso se habla de hiperestésicos, sustancias que aumentan la sensibilidad, no de alucinógenos, en el sentido de que me sacan de la realidad. Entonces, estas sustancias serán usadas por cazadores, para cazar mejor. Y recolectores también. Y recolectores también. Y recolectores también. Y el recolector también se encuentra con la planta. Y volvemos a lo que apuntabas también tú, cuando decías que focalizas la atención. En Galicia, en el mundo de Medio, se dice, este niño ve crecer a serbas. Quiero decir, que es un recolector, que sabe reconocer el crecimiento, con una sensibilidad, que dan las sustancias, el trance, la focalización de la atención. Hay una cosa en lo que estáis diciendo, esperad un momento, pero yo creo, para centrar un poquito lo que estamos hablando, sobre el chamanismo, estamos hablando del chaman, pero yo pienso que, por ejemplo, es importante decir que, en todas estas culturas, se están reconociendo tres tipos de personas. Esto después se ha intelectualizado, y se quedan las tres clases. Pero si vosotros viajáis por allí, veis que ellos saben quién es quién, y a qué se dedica. Efectivamente, está el huesero, el que se dedica a dar ciertas pócimas, pero hay tres, tres clases, podríamos decir. Está, por ejemplo, en los mazatecos, está el chotachiné, el chotachibendá, el chijé, por ejemplo. Pero te vas a los shipibos, y también hay, y es que está lo que es el curandero básico, que da simplemente tu medicina, para que el niñito deje de doler la barriga, lo que sea. Después está el brujo, el que estáis hablando, que es aquel que se conoce, que hay que tener ciertas distancias con él, y si es posible, no entrar en complicaciones con él. Y después está la persona que sabe. Es decir, hay un tercero, que es el conocido, nosotros le podemos llamar chamán, y la persona que sabe, sabe de las otras dos cosas anteriores también, pero no ejercita en eso. Pero esa clasificación no la ha encontrado. Bueno, pero esa clasificación, tú lo ves allí, a niveles reductivos, esa clasificación sirve para la gente que nos está escuchando, sobre esos tres conocimientos. Después está el huesero, después están muchas otras clases. Eso es lo que yo digo. De lo que estamos hablando, para mí queda como punto importante eso. Y otro es, ¿cómo conoce el chamán? ¿Cómo sabe el chamán lo que sabe? ¿Por qué, por ejemplo, los etnobotánicos, con los cuales yo he hablado directamente, o he leído cosas, es decir, ¿por qué, habiendo cientos de miles de plantas, este chamán sabe que tiene que utilizar aquella con esta, porque esta produce una inhibición, por ejemplo, de una enzima, eso no lo saben ellos, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero eso lo hacen los hermosos. Un momentito, que termine, termino, porque si no, no va a quedar clara la frase. Es decir, por las leyes de ensayo y error, sería imposible que él pudiera conocer eso. Entonces, cuando vas a preguntarle a esto, ellos que dicen, porque la plantita me lo dice, la planta me lo dice. Entonces, un momentito, porque yo creo... Pero tienes que terminar en tres segundos. No, decir simplemente, que es muy importante, para poder aclarar qué es un chamán, es decir, poner en claro, ¿cómo sabe el chamán lo que sabe? Nada más que eso. Seguro que dentro de poco, habrá chamanes convertidos en hombres anuncio. De momento, aquí tenemos la publicidad. Segunda parte de El faro de Alejandría. Debate sobre el chamanismo con seis aprendices de brujo, y conmigo siete. Estábamos hablando de ello, cuando apareció la publicidad. A mí me gustaría saber, y diciendo esto en lazo, con lo último que se había dicho, ¿en qué medida el chamán es lúcido? Evidentemente, el chamán sabe cómo se hace, pero sabe también lo que es. Esa es una idea fundamental. Mientras que, cuando se habla de posesión, se dice que en el chamanismo se da un tipo de posesión, pero para que sea chamánica, para que sea terapéutica propiamente dicha, el chamán mantiene su lucidez. Mientras que, cuando hay enfermedad, el sujeto, de alguna manera, pierde esa lucidez. Entonces, es esa habilidad para poder estar metido en un jaleo, pero a la vez practicando esa segunda atención, la que caracteriza al chamanismo. Por ejemplo, cuando hacíamos antes lo de las bolas, el trabajo ese, efectivamente, te exige mucha atención, pero uno de los momentos de entrada en trance es cuando ya se automatiza. La persona que me entrenaba a mí, precisamente en Tailandia, dice, lleva un momento que lo haces automático. Y en ese momento te ves a ti mismo desde fuera, con lucidez. Quiero decir, el chamán, evidentemente, conoce las plantas, sabe qué determinada planta puede curar el dolor de barriga del niño, pero está en posesión, como inicialmente creía Carlos Castaneda, por ejemplo, de una estructura filosófica, consciente por su parte, sabe explicar lo que está haciendo, puede, por ejemplo, si te pones a hablar con un chamán, aparte de darte instrucciones prácticas para resolver un determinado problema, se puede filosofar con él. No necesariamente, no es esencial eso. No, no, lo que pasa es que cada chamanismo, lo que ocurre, es que cada chamanismo tiene su propia mitología. Sí que hay en esa mitología elementos comunes, y eso es un punto real, pero tienen, por lo tanto, su pequeño sistema filosófico. Además, como se comentaba antes, en muchos casos, siendo muy diferentes, muy distintos. Pero a mí me gustaría apuntar un tema que has introducido tú en relación a las denominadas plantas de poder, y yo creo que hay un riesgo, y es que se confunda lo que es un instrumento con lo que sería un objetivo. Es verdad que prácticamente casi todas las culturas chamánicas utilizan enteógenos. Todos los que hemos estado conviviendo con determinadas culturas donde el chamanismo, entendiendo el chamanismo en estas culturas como algo arcaico, algo... Misticismo arcaico, dices en un sentido. Algo, porque es que vamos, antiguo, porque es verdad lo que se comentaba del chamanismo aquí, de las meigas, de la manita muscárida, que podemos encontrar en... Pero mi concepción del chamanismo es mucho más genérica en cuanto a que es un trabajo con la imaginación y un trabajo, por lo tanto, con los estados nornianos de conciencia. Pero hay ese riesgo de confundir lo que es una sustancia con el mismo objetivo. Y, por nombrando a Carlos Castaneda, como tú has dicho, él... Carlos Castaneda, por ejemplo, en un determinado momento de sus enseñanzas escamotea los enteógenos. Sí. Escamotea el uso de sustancias... Pero después de que don Juan se las mete hasta las narices. Pero hay una cosa muy interesante que dice Carlos Castaneda y que tuve posibilidades de escucharlo directamente, cuando él viene a decir, y además lo ha escrito también, que don Juan le dio enteógenos porque él era bastante imbécil. A las mujeres de su grupo, a Thaisa Velar, ¿Eso es una estrategia? No, es una estrategia, claro que es una estrategia. Es una estrategia en el libro. Porque, en definitiva, lo que pretende la planta es romper con determinadas pautas de racionalidad, poder escuchar una voz interna, las puertas de la concepción de las... Pero es la voz interna del propio... Pero la racionalidad se consigue, por ejemplo, con un koan... Efectivamente, efectivamente. Ahí estáis tocando un poco el punto. Vamos a ver. Efectivamente. El punto clave de lo que estamos hablando sobre el chamanismo, es decir, que habíamos terminado antes de la publicidad, es decir, ¿cómo sabe el chamán lo que sabe? ¿Y por qué sabe una serie de conocimientos que desafían las leyes de la lógica, las leyes del conocimiento racional? Esto es lo que estamos planteando. ¿Lo sabe de una forma práctica o lo sabe también de una forma teórica? Yo te explico. Cuando nosotros hablamos de filosofía... Un momentito. Es decir, cuando nosotros hablamos de filosofía, estamos incorporando unos conocimientos o unos conceptos interesantes, pero son occidentales. Es decir, lo que está clave es que el chamán... Tú eres occidental. Un momentito. Sí, pero también tengo que decir eso. Entonces, él accede a una metarrealidad. Ahora, la cuestión es, cuando él accede a esa metarrealidad, que también se accede con un koan, ¿cuál es la metarrealidad que define al chamanismo? Es decir, si decíamos al principio, para mí el chamanismo, muchas veces he leído que es la religión de la tierra. Bueno, pues al principio que había plantas, árboles, tierra, no había máquina. No podía ser un chamanismo a base de escuchar los motores de los coches, escuchar los motores del agua y escuchar ese mundo. Ahora, ¿cómo acceden a eso? A esa metarrealidad. Cuando el chaman accede a esa metarrealidad, él dice que accede a una serie de espíritus, él utiliza ese lenguaje, que le dice cuál es la planta correcta que tiene que utilizar. Entonces, claro, esto desafía completamente las leyes racionales, porque las leyes racionales se mueven en el tiempo, en el espacio y en la materia. Sí, Manuel, tú sabes que las leyes racionales, además, justamente tú, que eres un conocedor de las leyes del caos y de la física cuántica... Pero las leyes del caos desafían las leyes de la razón. Pero es que lo que tú estás diciendo como racionalidad es algo caduco, incluso dentro de la misma ciencia. Pero es que es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo es esa metarrealidad del chamanismo? El teorema, hay algunos planteamientos físicos que teóricamente desafiarían las leyes racionales y, sin embargo, son físicos. Pero, mira, asombrose un portugués de que en su más tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. O sea que cuando un cazador bosquimano va por el desierto y te dice aquí cuatro avestruces antes de ayer y aquí a la derecha un zorro anoche, pues eso, en principio, rompe las leyes. Pero no, es que es su vida. Es que son cazadores. Entonces, claro, la idea ahí es vivimos en mapas de la realidad y dentro de esos mapas de la realidad cuando los vemos está clarísimo y la planta me habla. Claro, si yo he conseguido lo que es un conocimiento por naturalidad con la planta y una madre entiende el gesto. ¿Cómo es ese conocimiento? Porque tú me estás hablando de dos niveles de realidad. Tú me estás hablando de un zorro y tres ocas, no sé qué has dicho. Que a la mañana siguiente avestruces, que ahora están de moda, por cierto. Entonces, que a la mañana siguiente seguro que había menos avestruces. Pero eso es un nivel de realidad. ¿De acuerdo? Cuando tú trabajas con ellos y entras en unos procesos que es otro nivel de realidad, desde que estoy hablando de una metarealidad, lo que yo planteo es cómo es esa metarealidad que define al chamanismo. Yo creo que sería interesante hablar sobre eso. Yo te aconsejo que en vez de pedirme la palabra se la quites directamente a los que la estén utilizando. Te agradezco la sugerencia, pero no me gusta que me haga. Acáces, acáces. No me gusta que me haga. Es decir, hay un problema, como tú lo explicas, es que no hay metarealidades ni mesas realidades. Hay aspectos de la realidad. Punto. Entonces, el chamanismo o los chamanismos se mueven mucho por intuición, por sentimientos, no en el sentido emocional, sino de sentir, de percepciones del sentir. La intuición en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ha quedado totalmente desbandada, a pesar de que los padres de la psicología, como Jung y Freud, la reconocen como una forma de percepción más. Además de la vista, el oído y el olfato, lo que ocurre es que no pasa por los mismos canales que la otra. Pero se acepta que la intuición es una forma de captación rápida de la realidad. Las personas como yo, que tomamos antógenos regularmente, todos sabemos que gracias a estas prácticas se desarrolla la intuición de una forma descomunal en comparación con cualquier otra forma de entrenamiento en nuestra sociedad. Pero no es una metarrealidad, es como cuando uno hace deporte pues se le desarrollan los músculos y si no, no se le hace. Yo creo que hay una cosa que caracteriza también a los chamanes o a los que tienen ese poder, porque estamos hablando del fondo de hombres de poder, y es la capacidad de atravesar puertas y de colocarse o atravesar diversos aspectos de la realidad o metarrealidades o como lo queramos llamar. Yo de eso nunca he sido testigo. Yo sí he sido testigo. Yo no he sido testigo. ¿Tú has visto atravesar una puerta? No, 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 pero yo he decir, atravesar... No metafórica. No metafórica, que es decir, las puertas son mentales. He visto otro tipo de cosas, pero no, igual que esos virotes que se mandan los chamanes, tampoco estamos hablando de referentes, nada más. Es decir, creo que esa cosa caracteriza también, leí una vez en un libro que tenía sobre el zen, no me acuerdo de quién es y tal. Una metáfora que ilustra perfectamente todo este tipo de caminos de conocimiento que en el fondo es lo que estamos hablando y de hombres en esos caminos de conocimiento. Decía el que había escrito el libro, que era, por supuesto, un defensor de zen y practicante, que él había tenido experiencias con enteógenos o con LSD, en fin, con este tipo de sustancias mal llamadas alucinógenas y que entonces podía decir perfectamente que es como si un viajero medieval estuviera andando por un bosque y con la obsesión de llegar a una ciudad maravillosa dorada donde va a ser feliz, pero que sabe que va a tardar toda la vida en llegar a esa ciudad, pero que sin embargo aparece un gnomo o una seta o alguien en el camino y le da la posibilidad de poder llegar a la ciudad y verla y estar físicamente en ella, pero claro, con la trampa, porque no se puede hacer en el fondo trampa a la naturaleza, con la condición de volver otra vez al mismo punto donde estaba dos horas después, aunque para él habían sido días o meses en esa ciudad y saber, claro, él decía, ahora sí sé que existe esa ciudad dorada que yo siempre he imaginado y que siempre he recreado, me va a costar toda la vida, pero ya sé, ya conozco el sitio donde hay que llegar y es un poco volver a eso, ¿no? Se está utilizando, perdona, la palabra enteógeno, se está utilizando mucho la palabra enteógeno, nosotros damos por hecho que todo el mundo la conoce, en realidad la inventó Gordon Wasson, el creador de la etnomicoantropología, pero me gustaría que en dos palabras le explicarais alguno a nuestros espectadores qué es un enteógeno y qué no es un enteógeno en el mundo de las drogas. Bueno, pues eso, se entendería más como una sustancia que lo que te lleva es a lo esencial, a lo básico, a lo fundamental. Que vienen las palabras griegas, que es finge en el teógeno, el conocimiento, el nacimiento, eso es. Son sustancias que inducen el nacimiento del espíritu dentro de los espíritus. En uno mismo, entonces en ese sentido en vez de sacarnos fuera y hacernos perder el tiempo nos permitirían ir de alguna manera a los aspectos muy esenciales de uno mismo. Y en relación con esto os voy a dirigir una pregunta. Al fin y al cabo tenemos que hablar y lo estamos haciendo un poquito del chamanismo hoy aquí, en Iberia, en el mundo occidental, en la... En fin. Se ha discutido mucho cuál era la composición del quiqueyón, pero en fin, esa especie de gachas indudablemente eran una sustancia que inducía la aparición, la experiencia espiritual dentro de las personas que la tomaban. El sacerdote cristiano, cuando imparte la eucaristía, está suministrando un placebo, no está suministrando el quiqueyón, pero en qué medida está haciendo exactamente lo mismo que hacía el santuario del sacerdote leusino, el sacerdote délfico, cuando daba esa especie de eucaristía, esa especie de comunión mística a sus usuarios. Lo mismo no hace, porque ya un placebo ya no hace lo mismo. Pero en qué medida esto es un remedio virtual de algo que no fue virtual. Depende de la calidad del mundo. De todas formas, había que aclarar un punto importante. La carne de los dioses se llevó al hongo en América y la carne de los dioses se llevó a la gente que los enteógenos están fuera, pero están dentro. Y eso es importante. Eso es importante porque, como he dicho antes, y bien es verdad que casi todas las culturas chamánicas utilizan las denominadas plantas de poder, en definitiva, determinadas drogas psicoactivas que producen determinados cambios en los neurotransmisores y, por lo tanto, tienen una serie de repercusiones físicas concretas. Pero esos enteógenos se tienen dentro. Trabajos con la imaginación activa, trabajos con estados de meditación profunda. Esta pequeña exhibición que nos ha hecho José María, pues en condiciones determinadas durante mucho tiempo, con el sonido, con el juego de luces, lógicamente, van produciendo un estrechamiento de la conciencia y se puede producir una cierta liberación de enteógenos internos. Sí, seguro. Es interesante. Y, por lo tanto, por lo tanto... Bueno, de hecho, sabemos que una sustancia como el ácido lisérgico, por ejemplo, vulgo LSD, no es strictus sensu la que actúa. Lo que hace es liberar determinadas sustancias que están ya dentro del organismo, del laboratorio biológico. Lo que pasa es que a través de estos estados sí que se puede hablar de que se produce una cierta apertura a esa puerta que hablabas tú. Se puede producir una apertura hacia el desarrollo de una función muy atrofiada en esta sociedad, pero una función que, por ejemplo, Jung le da muchísima importancia, como es la intuición. También se produce la posibilidad de profundizar en el inconsciente, pero el inconsciente más profundo, no solamente el inconsciente del que hablarían Freud o Reich, sino el inconsciente arquetípico, el inconsciente que tiene ese quantum de numen, como diría Jung, y por lo tanto se puede convertir incluso en una experiencia espiritual. Sí, hay una cosa importante de lo que tú has preguntado sobre Occidente. Yo creo que hay dos formas de conocimiento. Una es el conocimiento que uno tiene a través de lo que uno sabe, sobre todo en la cultura de la imagen, mucho libro, y otra es el conocimiento que uno tiene a través de lo que uno es. Y entonces, cuando tú ingestas algo desde fuera, lo que estás buscando es el conocimiento a través de la transformación. El chamanismo, pero un momentito. Eso es un conocimiento que no se debe transmitir. Sí, sí, espérate un momentito. A través, diríamos, de la transformación. Hay una cosa muy curiosa, porque muchas veces se ha tirado las culturas antiguas por tierra por el hecho de que no tenían escritura, etcétera, etcétera. Yo no digo que la escritura sea en absoluto ni la panacea ni lo contrario, pero es que está claro que en el mundo del chamanismo lo que se pretende es una transmisión del conocimiento. Y entonces, lo que hace el chamán con la persona que está de aprendiz no es un libro y léetelo y ven mañana a ver si te lo sabes, sino ver realmente que lo que él está transmitiendo el otro está realizando la transformación. Y aquí tiene que ver mucho la intuición también, porque la intuición, una de las definiciones que hay es llegar al conocimiento sin el discurrir del pensamiento. Es un conocimiento en el que sujeto y objeto se unen, es decir, un conocimiento directo, lo sé y voy. Y el conocimiento del chamanismo, a pesar de que se tire por tierra por mucha intelectualidad, es un conocimiento que genuinamente lleva dentro de sí el núcleo del verdadero conocimiento humano, que es el conocimiento a través de la transformación, no a través realmente de un saber acumulador tipo ordenador. Eso es muy importante. Lo que pasa es que la transformación ligada directamente a algo que se ingiere, de alguna manera, desde mi punto de vista, no haría referencia... Oye, la leche del niño cuando la está bebiendo desde los primeros meses, mira si lo transforma, ¿no? Hombre, pero... O pega si lo transforma. Lógicamente, pero por el contenido simbólico, entre otras cosas. Yo tuve la suerte, la suerte de poder asistir a una fiesta funeraria y a Nomami. Ellos cada dos años, pues, se reúnen varias colectividades y hacen una pequeña fiesta donde dan comida. Tienen los huesos de sus difuntos machacadas, hacen una especie de líquido con el plátano, lo mezclan y luego algunos de los familiares lo ingieren. Lo ingieren. Es realmente un... Para mí fue una experiencia muy interesante, aparte entrañable y muy bonita. muy expresiva, muy expresiva. Los chamanes cuentan las batallas, las mujeres están llorando, chillando, pero en definitiva, se piensa exactamente lo que has dicho tú. que nos vincula otra vez a lo que decía antes Fernando, ¿qué implica el comer la hostia? ¿Qué implica integrar? ¿Qué implican los sueños? Estar comiendo. Los que trabajamos a nivel analítico sabemos que determinados sueños donde aparece comida y se está ingiriendo comida tiene que ver con integrar, interiorizar determinados elementos. Yo creo que hay un saber simbólico que es claro, pero es un saber desde el que se puede hablar desde la racionalidad, una racionalidad amplia y de alguna manera creando mapas, aunque seamos totalmente... Yo estoy de acuerdo contigo, Manolo, que hay que ser muy respetuoso con las culturas indígenas y con su propia mitología y respetarla y no hablar de cuentos. Pero nosotros tenemos la nuestra propia. Hablando de la nuestra propia, a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en este posible paralelismo con sanguinidad entre el cristianismo, por ejemplo, y el chamanismo. Por una parte, tenemos el dato incontrovertible, me parece a mí, de que el chamanismo se produce en un contexto religioso de animismo. Sabemos que cuando el cristianismo se predica fuera de las fronteras del cristianismo no obtiene ningún éxito cuando el contexto en el que se predica es budista, es hinduista o es musulmán, pero en cambio sí obtiene un éxito arrollador a veces cuando se predica dentro del animismo. Yo he hablado antes de la eucaristía, podríamos haber hablado también de la extremaunción. En la extremaunción, en definitiva, bueno, incluso la frase utilizada en el catecismo es dar la salud al cuerpo y al alma y al cuerpo si le conviene. En definitiva, es lo mismo que está haciendo un chamán que está ayudando a un moribundo, por ejemplo, en ese trance, en ese rito de paso que es la muerte. Incluso, como sabéis, hubo, en fin, un investigador un poco lunático, un poco alocado, creo que se llamaba Alegro, este británico que llegó a sostener que Jesús no era un nombre que correspondiese a una persona sino que era el nombre de una determinada sustancia enteogénica que se distribuía a los discípulos del fin del joven cristianismo de aquella época. Me gustaría que hablaras un poquito de todo. Eso es una especulación, pero lo que no es una especulación es los numerosos frescos románicos que los está investigando entre otros Giorgio Samorini, cristianos en los que aparece el hongo, clarísimamente, hay algunas que hay más dudas pero en otras es evidente y ahí aparece Adán y Eva y el árbol del conocimiento son hongos. Entonces eso es muy curioso, antes de especular ese hecho requiere una explicación, ahí ya podemos decirlo mal, la eucaristía era un hongo, era la manita, era la manzana del bien y del mal, qué diablo sería esa manzana. Ahí tiene, en psiconautas lo puede enseñar esta es la fotografía. Terence McKenna, el antropólogo que ha muerto recientemente también llegaba a sostener, no sé si con mucho o poco fundamento, que el impulso que llevó al simio a convertirse en homo sapiens fue la ingesta de sustancias. ¿Qué producen? Hemos mantenido varios a lo largo de la vida. Tú eres partidario de esta. Sí, yo me fascina. Esto es insostenible porque hay muchos otros animales que tienen una posibilidad de sustancias ecoactivas como los humanos y por eso se... Pero hay monos que nunca llegaron a ser homo sapiens, ¿no? Y consumen enteógenos, y consumen enteógenos. Pero habría falta el enteógeno y algo más. Hay algo más. No como causa única. Yo me permití yo vuelvo a lo de antes ya que hablamos del chamanismo y es que básicamente es un conocimiento elaborado a partir de la experiencia, de la experiencia subjetiva. Pero eso sin duda. No se racionaliza. No, no. Luego lo racionalizamos nosotros porque somos así nuestra cultura. El chaman no racionaliza. Fernando ya... Hay chamanes que racionalizan y hay otros chamanes que no racionalizan. Entonces, mirad, yo de verdad lo más similar que hay en nuestra sociedad y que es nuestro además que se me ocurre para poner de paralismo es la música. Es decir, que uno va a escuchar el requiem de Mozart o la novedad de sinfonía de Beethoven y algo dentro tuyo se mueve, te remueve. Te induce un estado modificado. algo así y rompe las rutinas de la vida. O sea, esos de los sacerdotes que están en pobre. De las reyes, que te lo pregunto. Decías, Juanjo, de... No, yo suelto esta pregunta. Los dígis están actuando como los chamanes en nuestras sociedades. En Ibiza las reyes que haya en el... sea en la naturaleza o sea en salas son equivalentes nuestras. No, no, yo no lo siento. Allí están habiendo experiencias. Allí se está abriendo la percepción. Tú estás diciendo, Juanjo, en mi opinión formaría parte de un fenómeno mucho más vasto que es como en la sociedad contemporánea y sobre todo en el mundo occidental se extrapola del territorio sagrado una serie de sustancias, una serie de experiencias entre ellas la de la música que induce el trance, el café, el tabaco, el chocolate, sustancias que ahora son de uso normal se utilizan de forma profana, se utilizan como drogas de recreo por así decir y eso es lo que convierte algunas drogas en potencialmente peligrosas. Si se utilizaran dentro del espacio sacramental bajo la vigilancia del chamán, del anciano, del sabio, del filósofo, no sucedería en el pasado. Eso que estás diciendo es correcto, sobre todo porque estamos en un momento en el cual se está produciendo un intercambio de culturas enormes. Es decir, hoy día está uno aquí, mañana puede estar en el Amazon en cuestión de horas y esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Yo lo que creo que se está produciendo es que algunos, yo a veces me considero como una especie de traductor de estos mundos. Nosotros tenemos una formación racional, nos han puesto ahí a estudiar a la universidad y de pronto por azar o por quizás algo, algo te mueve a meterte en esos mundos y de pronto conoces unos mundos que no tienen nada que ver con este mundo realmente racional y lo que se está poniendo es un trasvase y la pregunta es cuál sería la mejor forma de que ese trasvase se pudiera hacer de una forma correcta porque efectivamente estamos viendo que vienen muchas botellas de ayahuasca de aquí a nuestro mundo sabiendo que nuestro mundo está necesitado de experiencias que no estén metidas en los botes de las fórmulas racionales eso está clarísimo porque cuál es esa necesidad de tomar una droga que existe hoy día en montones de adolescentes de pronto se les ha dicho que la realidad llega hasta aquí y sea una sea una realidad o sea una media realidad o aspectos de la realidad porque para mí es un problema efectivamente de pronto el chamanismo se está introduciendo en nuestras sociedades porque hay una necesidad de búsqueda en estos momentos y esa necesidad de búsqueda es imparable hay otra cosa que quiero decir y encima explorar la sexualidad los ritos de iniciación que había con lo cual también se necesitan esos sacerdotes que hagan el paso de un lado a otro que ya se han eliminado los ritos de pasaje y yo me he preguntado una cosa que cuando tú estabas haciendo la pregunta yo de pronto me había preguntado por qué de alguna manera parece que el catolicismo entró muy bien dentro del mundo chamánico yo he recorrido bastantes etnias y entró muy bien y yo me lo pregunté digo el catolicismo es que tiene una especie de panteísmo esto de que no solamente haya una virgen o un dios y un cristo sino que hay un montón pero de pronto en el mundo del chamanismo amazónico por ejemplo en los mazategos también ellos tienen un montón de deidades vamos a llamarlo así con lo cual se adaptaron muy bien curiosamente yo trabajando con ellos me di cuenta de que ellos no tienen ningún problema en aceptar las deidades o la mitología católica como queráis llamarlo yo no voy a pelearme por nombres hay un momentito que ahí voy ahí voy entonces desde la parte racional se dijo esto es el sincretismo y los indígenas para poder más o menos escabullirse del control de los religiosos aceptaron también y no es cierto ellos entraron a conocer también el profundo conocimiento que hay dentro del cristianismo no del cristianismo de las iglesias sino del cristianismo auténtico que tal vez tenga que ver bastante con el misterio del eusis en el mundo del cristianismo yo he conocido precisamente el eusis se lo cargó el cristianismo eso es lo que quiero decir entonces es que lo que está la biblioteca destruyeron entonces vamos a ver claro que el cristianismo el ritual de la misa trae como consecuencia los misterios del eusis que dice algunos escritores que las catacumbas aquellas catacumbas también se realizaba este ritual claro este ritual estaba realmente diríamos la carcasa todavía podríamos decir que es válida a partir de ahí ya sabéis que nadie queremos hablar de religiosos y tal y los que trabajamos con gente no puedes meter la palabra religión en la palabra espíritu en España porque todo el mundo te pone las uñas así como consecuencia de la represión que todos conocemos lo que quiero decir yo me pregunté ¿por qué esta gente en el amazonas todo el cristianismo ha entrado? he estado a veces con ashenincas con muy poco muy poca relación realmente con el mundo occidental y había entrado la cuestión del cristianismo con un gran respeto por ellos por su parte y es que hay un creo que hay un punto en el cual los mundos estos espirituales si queréis llamarlo o como queráis porque estas palabras también tienen un punto de comunicación y yo creo que ellos han sabido por encima de podríamos decir de las imágenes de las falsas apariencias entrar en una profundidad mucho mayor que nosotros a través de los vasos comunicantes que unen al cristianismo y unen a los mundos chamánicos y eso para mí ha sido muy importante pero también hay un punto de supervivencia en el sentido que tú sabes que muchas culturas sin críticas surgen para intentar mantener su propia cultura ante la imposición pero yo no lo doy como clave esto sería un tema de larísima discusión de todas formas estamos hablando de occidente y oriente o sea digo de occidente y oriente yo volvería a insistir en que el término razón como estás utilizando no es correcto Manuel va a permitir que discuta contigo que no es correcto en estos momentos tú estás sería más correcto que hablaras de racionalizaciones ligadas a la función del pensamiento pero si la razón lo que es es un instrumento más en un momento determinado y de alguna manera cuando hablas del pensamiento occidental vamos yo puedes pensar en Newton pero también puedes pensar en Pauli con los trabajos de la sincronicidad con Jung o puedes pensar con la sincronicidad no se puede explicar a través del racionalismo bueno José María Moveda y Alfonso y luego la policía José María es que señalar que para mí el chamanismo al mar de los conceptos o preconceptos que tengamos me ha interesado mucho porque es un sistema para a nivel personal cada uno de nosotros desarrolla su creatividad cuando tú al principio del programa hablabas de Dalí como un ser excepcional él tenía técnicas de irse a ese momento de romper rutinas de la vida y entrar en ese mundo del ensueño y una de las técnicas que me ha llevado la atención de Dalí es que el cachondo se cogía una llave gorda a la hora de dormir y se dejaba un plato en el suelo al lado de la cama para en ese momento levísimo que tardas en el momento de soltarte para dormir y soltar la llave hubiera ese clac y acordarse en torno a ese clac de los ensueños que se estaban produciendo en ese momento y que era una puerta para un momento que no es el desconectarse de las baterías de dormirse ni el de las rutinas de la vida porque en el chamanismo entonces al hablar de ello pues es como estamos definiendo a veces como los ciegos el elefante estamos hablando de algo muy curioso que si lo captamos nos puede ayudar a vivir con más creatividad con más sorpresa y entonces hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar y eso es chamanismo que ellos tienen un repertorio de técnicas inmensas si recopiláramos de todos los chamanismos si los llamamos así yo quería contar una historia y voy a intentar ser muy breve porque me parece esclarecedora en Huautala estábamos con los supuestos chamanes o chamanas y comíamos diariamente en un sitio porque nos gustaba la comida era muy amable hablamos y hablando con la señora ella nos contó que ella tomaba el hongo y que ella curaba con el hongo aunque no era profesional ¿por qué? porque un día estaba su hija enferma y no la curaban ni los chamanes oficiales ni el hospital con medicina occidental y ella como haya hongos pues tomó el hongo ella en una visión que tuvo era como un campo había plantas ella vio el hongo o como yo los nombres que ellos usan le dijo esto le enseñó y luego ella fue al mercado ya en esta realidad digamos vio eso lo dio y se curó y ella daba solo para su familia o ella cuando estaban enfermos ahora está Blalé tráela aquí y toda esta discusión a esta mujer hay gente que se ha tomado el hongo y se ha tirado por la ventana bueno pero no era mazateco y la propia María Sabina se auto inició si la biografía de Álvaro Estrada ya se auto inició si pero no era mazateco bueno pero tú sabes directamente la familia de María Sabina en que acabó teóricamente ahí habría mucho que hablar porque segundo y último corte publicitario tercer y último tramo de El Faro de Alejandría hoy no tendremos luna de Valencia sigue nuestro debate sobre el chamanismo y antes de la publicidad le había prometido a Alfonso que le pasaba la palabra cumplo con ella muy bien bueno había una cosa que a raíz bueno como están saliendo tantos temas cojo uno al azar y es el tema de por qué ese conocimiento por qué han llegado los chamanes a ese conocimiento es decir cuáles han sido las razones porque hablaba Manolo de ese mecanismo de causa-error en fin de prueba que no podía explicar ese tipo de conocimiento hay una teoría de Narvi que es un teórico también como Masquena como tantos otros que ha hablado de la ayahuasca que no deja de ser una teoría pero muy sugerente y muy atractiva que es el hecho y además lo compara con toda la investigación que él hizo en Amazonas con todos los chamanes y en casi todos es curioso porque coincidía las visiones del ocho infinito doble hélice serpiente mordiéndose la cola de alquímica del ouroboros en fin todo esto y él lo comparó de repente tuvo la iluminación o tuvo la imaginación o la intuición de compararlo con el anillo de ADN cuyo secuencia además y ya representaciones también un hable serpiente un doble anillo y de ahí sacaba la conclusión de que la propia planta la ingesta continuada y con un determinado ritual con un determinado digamos camino iniciático de recorrer de aprendizaje de retiros importantísimo entre los chamanes todo lo que se precia tiene que hacer retiros y curas digamos de ayuno modificaba el propio ADN de quien estaba tomando eso en dirección en dirección a mayor estado de conciencia mayor comunicación mayor cosmovisión global etcétera me parece que es un tema por lo menos curioso para discutir según las tradiciones esotéricas tiene forma casi casi de ocho de dos seises invertidos y unidos ese famoso cordón de plata que en esas tradiciones es lo último que se rompe después de la muerte cuando ya el espíritu o lo que sea se echara para mí ahora escuchando lo que estamos hablando el kit de la cuestión del chamanismo está solo en estados de conciencia es decir durante el día pasamos por muchos estados de conciencia todos jíbaros negros del kalahari y ibéricos de aquí entonces lo que ocurre es que cada cultura favorece que las personas se queden más tiempo o menos en determinados estados de conciencia o en otros pero yo cuando estoy esperando el avión o el autobús y me quedo así en blanco durante unos segundos esto es un estado de conciencia distinto que tengo ahora mismo que estoy tratando de divanar mis ideas para poder expresar o distinto de cuando sueño o cuando estoy en dormirme vela entonces y esto es algo como que pocas veces tienen en cuenta o sea que el kit de la cuestión solo es en qué estado de la conciencia o sea hacia dónde diriges la atención y cómo la diriges entonces hay sustancias psicoactivas que favorecen determinado estado de conciencia u otro o sea no siempre tiene que ser visionario puede ser simplemente activado por ejemplo hay sustancias como el MDMA que estimulan más la conciencia emocional amorosa que la conciencia analítica entonces para mí solo es una cuestión de esto y que hay culturas animistas que fijan la atención más en determinados estados de conciencia que en por ejemplo analizar racionalmente y casuísticamente cada cosa que pasa a mi alrededor no causísticamente pero tú me reconocerás que prácticamente casi todas las tradiciones chamánicas tienen su propia mitología y dale y dale es claro que tiene su propia mitología pero entonces pero eso pero eso hombre por supuesto pero y cada cultura no chamánica también y eso y eso como la describen con un mito o hablan de ella y con qué te están hablando te están hablando con la razón con su razón discuten de ella discuten de ella pero sabiendo que de lo que hablan no es lo que pasa o sea es como cuando antes he hablado de la música y he tratado de sacarlo porque la música es un elemento esencial en todos los chamanismos en todos entonces pues cuando si yo hablo con vosotros o contigo de que me despierta a mi la novena de Beethoven esta entrega magnífica a los brazos del padre es solo una manera de hablar simplemente pero lo que me despierta la novena de Beethoven es intransmisible literalmente y completamente en palabras la música es un lenguaje mucho más universal que el que está el zen también diría eso el zen también diría que se trata de estados de conciencia hay una frontera entre los seres humanos que tú has estudiado a fondo José María que es la de la micofilia y la micofobia es decir los pueblos que ingieren hongos no estoy hablando ahora de hongos alucinógenos sino hongos setas en general en su gastronomía y en cambio pueblos que odian verdaderamente estas setas que no figuran en los platos de su cocina tú has publicado varios libros sobre el asunto conoces este asunto tanto desde el punto de vista teórico como el práctico y sabes por ejemplo que Cataluña en fin la zona del mundo en la que tú has nacido es muy micófila y que allí en Cataluña se utiliza la expresión estar mal del boleto para uno que se ha vuelto loco se supone que ingiriendo esas setas alucinógenas que es la manita muscaria que es la seta de Walt Disney que es la seta que da lugar en fin a todas estas dinastías de gnomos y espíritus elementales me gustaría que habláramos un poco sobre esta frontera entre la micofilia y la micofobia y el porqué de esa frontera e incluso si cabe aludiendo a lo que decía Gordon Watson porque Gordon Watson llegaba que ya ha salido de la relucidad antes llegaba a decir que el tabú establecido sobre la vaca en la India obedecía al hecho de que en la boñiga en las deyecciones de la vaca es donde crecen hongos silocives con extrema facilidad la preservación la preservación del hombro las lluvias bueno no sé venga micofilia micofibia explícanos que la acción tiene con todo esto del chamanismo esos amores u odios misteriosos a veces que los pueblos tienen hacia la seta en general si bueno esto para mi yo he investigado esto pero soy como un humilde y mal discípulo de Wasson que ni tan solo conocí personalmente pero yo lo estudio más en Europa digamos y lo estudio más en América y en Rusia donde era su esposa pero en todo caso hay una coincidencia y para no ahora alargarme mucho en este tema pero hay una como una coincidencia muy significativa entre lugares donde crece la manita muscaria lugares me refiero países o grandes territorios donde crece la manita muscaria y actitudes fóbicas o fílicas hacia los hongos no solo hongos psicoactivos sino hongos en general entonces yo comparto la hipótesis y digo no es mía es de Gordon Wasson de que justo los lugares donde hay filia hacia los hongos o sea que hay tradiciones culinarias que informan generación tras generación de cuáles son hongos comestibles cuáles no ahí hubo chamanismo no ahí hubo consumo de amarita muscaria hubo consumo de amarita muscaria que probablemente este consumo pues debe hacer tal vez 2500 años o 3000 estaba muy monopolizado por los chamanes de la época para llamarlos con esta palabra pero que seguro que no coincían para nada con nuestros modelos seguro tampoco no se sabe simplemente con nuestros modelos de chamanismo actual entonces de todas formas lo que yo cada vez estoy observando con más detalle es el hecho de que el ser humano entre otras pulsiones básicas que tenemos lo estoy observando en el sentido de que yo lo creo o sea no tengo pruebas incontestables para defender esta hipótesis pero cada vez yo soy más partidario que debe ser así que entre varias pulsiones básicas que tenemos como por ejemplo la sexual es una de ellas o el instinto gregario es otro tenemos también como una pulsión hacia la trascendencia es decir hacia trascender el momento o el instante con todo lo que la percepción me está informando de este instante y que entonces de la misma forma que los estados digamos prehistóricos o neolíticos o contemporáneos han usado el control de algunas de estas pulsiones para controlar la sociedad precisamente como generando miedo si uno satisfacía esta pulsión sin atender las pautas dictadas por la iglesia católica o por el estado en algún momento de nuestra prehistoria pues los chamanes los sacerdotes de la época monopolizaron el acceso a este hongo visionario la micofobia podría ser el resultado hoy popular de esa represión sacerdotalmente ejercida en el pasado la India es micófoba curiosamente con una cuestión curiosa con los hongos y es que mientras que por ejemplo la ayahuasca es impensable en Groenlandia los hongos son prácticamente ubicuos e incluso entre los esquimales que a veces nos plantean bueno pero los esquimales ¿qué tipo de sustancia pueden usar algunos alcoholes pero previsiblemente algunos hongos que están allí pues en los alces en los distintos animales que están o sea el hongo ahí tiene la característica de una ubicuidad pangeana que dicen de todas formas y si me permites quiero hacer un pequeño paréntesis es decir cada año se consume parte de jóvenes digamos aficionados más a Marita Muscaria a mí cada otoño me llaman de hospitales donde entran jóvenes en coma muscarínico por haber consumido demasiados hongos entonces aprovechando la oportunidad de tu programa si me apetece decir que el consumo prudente es máximo 20 gramos secos de hongo si 20 gramos de Marita Muscaria no hacen efecto mejor dejarlo yo de todas formas a mí de todas formas a mí esto que dices con todos los respetos del mundo me parece muy peligroso creo que no se puede decir así es más peligroso no decirlo no no me parece peligroso porque puede llevar a una confusión grandísima esos 20 gramos en determinadas personas que tengan un núcleo psicótico o que sean cuadros fronterizos puede producirles un brote esquizoide entonces tú estás hablando de gente que tiene un yo mínimamente configurado de la gente que la toma hombre de la gente que la toma que cada otoño hay miles de jóvenes que toman sin pasar por un día bueno pero yo creo yo 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 bueno pero yo creo escúchame hombre pero no crees tú que sería mucho más razonable volviendo un poco al planteamiento de Fernando esto se ha utilizado en determinados contextos rituales para algo no para simplemente colocarse o irse a una una discoteca yo creo que eso se ha se ha de hacer una referencia clara esto se ha hecho dentro de un contexto de un contexto religioso las diversas culturas chamánicas pese a la pese a la pre-racionalidad de la que tú continuamente estás hablando tienen sus controles tienen sus controles y marcan diferencian además 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 dan la cantidad la cantidad adecuada no se puede decir así que uno pues puede tomar esa cantidad porque hay personas con menos cantidad pueden hacer un brote si se puede decir porque voy a decirte miles de jóvenes lo toman cada otoño con consejo o sin consejo que no lo tomen que no lo tomen y que de alguna manera lo estoy diciendo es lo que está dentro del estado la policía también hay muchísimos jóvenes que se inyectan heroína y se les puede decir desde aquí que no lo hagan a ver yo tengo que decir una cosa importante sobre esta discusión importante de cara a los que nos están escuchando no pero hay una cosa importante hay una preguntita cuando el chamanismo se trata de ingestar plantas ¿qué es lo importante? ¿la planta o el chamán? eso sería un punto importante por mi experiencia yo creo que es el chamán porque yo he tenido experiencias sin chamán y con chamán también hay que decir que esto de que lo que estamos hablando aquí que parece muy fácil que mañana tiene 100.000 pesetas o 80 que vale ir a México y pensar que llegas allí y de pronto tienes a Carlos Castaneda y don Juan esperándote para iniciarte que se olviden esto es un punto importante un momentito quiero decir otra cosa vamos a ver yo en la consulta mía yo estoy recibiendo muchísimas llamadas también sobre todo de madres y cuestiones familiares y algún profesional sobre la ingesta pero ya no solo la ingesta de la manita muscaria sino del LSD etcétera bien lo que yo quiero decir es que hay que decirle a los jóvenes que esto no es para jugar que la ingesta de ayahuasca no es para jugar uso sacramental y no uso recreativo vamos a ver hay que decirles esto que se tomen si quieren esos gramos pero que sepan que la discoteca del sábado más 20 gramos de amanita puede producirle una psicosis una psicosis que no es psicosis ojo porque yo tengo personas con 18 años que yo he sacado de esa psicosis porque no era una psicosis es decir el problema que hay y esto José María Poveda puede decir bastante la formación académica del psiquiatra y del psicólogo está diríamos es tan rígida que cuando una persona aparece con unos síntomas en los cuales más o menos el tiempo y el espacio no son los que los estados de conciencia que estábamos hablando no son los del reloj cualquier psiquiatra y psicólogo dice aquello es una psicosis y entonces empieza una medicación peligrosa porque la medicación puede ser más peligrosa que el atom realmente del LSD ¿de acuerdo? y hay que decir que a veces esta psicosis aparentemente del libro no lo son sino que son unos estados no ordinarios poco comprendidos por la psicología y la psiquiatría oficial que dándoles un tiempo y una pequeña dirección pueden salir de eso ahora bien yo diría por favor en el Amazonas y en México y en la Sierra Mazateca no hay chamanes maravillosos esperando al que llega de Iberia y que no es fácil encontrar un chamán primer lugar y en segundo lugar la ingesta de cualquier producto para una venta racional de un chaval de 17 o 18 años es una bomba y entonces vamos a ver si hay artificieros al lado o no ¿quién educa en nuestra sociedad para eso? porque aquí se dice no tome y como el joven sea por el impulso que hablaba Che o por las razones que sea lo toman pero nadie le enseña pero yo volvería otra vez al planteamiento de Fernando si realmente la toma si realmente la toma tiene que ver como ha apuntado Alfonso me parece importante con la falta de ritos de paso con la ritualización y la pérdida del carácter religioso que de alguna manera entre paréntesis es ni más ni menos el debate Freud-Jug nos buscamos un dios porque tenemos menos a morirnos o existe el arquetipo de lo luminoso de lo espiritual eso que está ahí de la trascendencia si realmente eso está ahí y hay una búsqueda hay que conducir y hay que decir y hay que hablar hay que hablar hay que hablar de los riesgos que tiene de ese lado oscuro del que hablabas tú antes de los riesgos y los importantes riesgos esta discusión que estamos haciendo esto ya está en California hecho lo digo porque yo he estado presente en este tema entonces ¿cómo se resolvió este tema? porque llevan de adelanto como 30 años según me contó Stanislav Grof la CIA fue a hablar con ellos para ver la manera en cómo se podían acceder a este tipo de experiencias sin que los jóvenes tuvieran pues el peligro de tomar debajo de un puente una marita muscaria entonces el grupo de esta gente les dijo les propuso el hacer una serie de escuelas de escuelas donde gente momentito termino donde gente que tuviera cierta experiencia en estos temas pudiera iniciar a los jóvenes que tuvieran interés en esto ahora os digo también nunca se llegó a realizar eso no Ana ¿por qué? ¿qué interés? esto mismo yo lo he propuesto aquí en España a la Dirección General de Toxicomanías porque ellos saben que es inútil cualquier política que hagan es cierto no hay barreras para esto y la paradoja absurda es que la respuesta que se me dio en una reunión seria bien formal oye yo me ofrezco a organizar escuelas serias con personas serias capacitadas simplemente para que expliquen los cuatro riesgos principales y las cuatro ventajas que cada substancia psicoactiva tiene incluyendo café y alcohol respuesta ah pero no podemos enseñar a utilizar algo que está prohibido bueno pues desprohíbelo hombre pues no no vamos a desprohibirlo si la gente no está preparada para tomarlo entonces ¿en qué quedamos? si yo tengo la primera la prohibición está causando esos desastres sí pero eso es otro tema tú dices carajillo y probata drogas para esclavos yo te digo así no es igual que se enseña matemática lengua y historia ¿por qué no se enseña? en eso estamos totalmente de acuerdo riego y virtud en eso estamos totalmente de acuerdo el chamanismo se está utilizando y otra precisamente para curar de toxicomanías bien más lejos el ayahuasca eso que se llama santo daime la iglesia del santo daime en Brasil se utiliza para rehabilitar la toxicomanía bueno tendríamos mucho que hablar sobre santo daime porque no yo también tendría mucho que hablar no vamos a meternos pero bueno lo cierto es que se utiliza entre otras cosas una forma degenerada para mí de chamanismo o de cierto uso de sustancias propias de chamanes o de otros campos mezclado con cantidad de cosas eso es el daime es como si en una misa le das un vaso de ayahuasca a la gente que está ahí de alguna manera además es curioso lo del tema del cristianismo porque y hablando también relacionado con los toxicomanos soy bastante amigo a Jacques Maville como es Manolo y como supongo que otros lo conocen que es un médico francés que está experimentando no es que está experimentando está trabajando con ayahuasca en la selva peruana en la rehabilitación de toxicomanos después de una experiencia de años y tal en el que la planta además la habilitó solamente para esa función es decir ya se está utilizando y con ayuda de la comunidad europea que ha apoyado este tema lo han pasado mal algunas temporadas pero de alguna manera él quería venir aquí a Francia o a España o lo que sea de alguna manera pues coger aquí la causa del problema es decir el uso de estas drogas entre comillas puede servir para curar la adición a otras porque no es más simplemente que la pues eso la desviación por el lado negativo el lado malo que tiene pues las búsquedas las búsquedas tienen en cualquier camino en cualquier viaje hay bajas entonces pues se van produciendo esas bajas lo que también es curioso es que haya técnicas chamanes y sustancias para poder curar esas adiciones en el fondo volviendo a lo mismo a lo de la curación también por ejemplo en Canadá donde he tenido ocasión de vivir igual que en California pues hace prácticamente 30 años se utilizaba una técnica muy concreta para trabajar con toxicomanías que era la de la cabaña del sudar en la técnica de la cabaña del sudar la gente se mete en una especie de sauna en la cual lo interesante no es solo lo que ocurre a nivel físico que es que ahí en medio del calorazo pues uno suda se va a relajar las articulaciones van a estar mejor sino que dentro de ese contexto con el chamán con la persona que en ese momento actúe como terapeuta uno va a limpiar todas sus relaciones entonces ese propósito de meterse en un fregao en el cual uno va a procurar que su camino tenga corazón porque a fin de cuentas curar las propias relaciones va a significar poner el corazón al día quitar entonces paranoias de la cabeza y entonces esa analogía ese vivir en mundos sobre mundos es una de las características también del chamanismo que si hacemos una cosa a nivel físico la vemos tan bien a nivel pues digamos místico la vemos tan bien como si esa cosa nos estuviera dando superficie entonces ese es otro sistema por medio del cual el propio fuego y el propio limpiarse externamente puede ayudar a limpiar las relaciones y eso se utiliza por ejemplo en Canadá de manera regular para el trabajo lo que está diciendo José María es importante una cosa importante para deciros a qué niveles de conocimiento tienen esta gente porque tú sabes que cada piedra que pone representa un proceso y el chamán que está dirigiendo el sweat lodge que le llaman en inglés cada piedra lleva un tiempo y hay gente que resiste hasta la número 12 creo que es y hay gente que se va antes realmente y cómo ellos saben en qué momento tienen que colocar la piedra y cómo se está moviendo por decirlo de alguna manera las energías del entorno es decir yo lo único que quiero decir es que el conocimiento del verdadero chamán cuando encuentras una persona es algo realmente encomiable ¿qué es eso? bueno esto es precisamente lo que podríamos llamar denominar un kit de chamán sácalo que lo vean es bueno pues una serie de objetos que en este caso son piaroas una cultura que conoce muy bien Javier pues hay de todo desde para acicalarse hasta para mezclar la sustancia que se supone que es un neceser exactamente aquí está el yopo la sustancia que se molería aquí con este pequeño martillito hay también una especie de cepillito aquí y bueno y se pone aquí y se sopla por el otro lado para inhalarlo por la nariz ¿y ese señor que está haciendo el de la fotografía si es que lo sabéis os lo imagináis? está expurgando haciendo vamos parece ser que está lanzando un líquido que está ingiriendo ahí porque es un poco de protección son muchos rituales ¿es el líquido que es agua o es una sustancia puede ser hasta agua florida o puede ser agua florida que es una una colonia que utiliza todos los chamanes mi bautismo en el terreno de la experiencia chamánica fue justamente con un piaroa y además con un kit muy parecido como se ha presentado yo cuando me vi el plato lleno de la arenilla de yopo y me dijo me lo puso desde entonces se ha hecho racionalista desde entonces le salió la corbata brusco cambio del foco del asunto del chamanismo me gustaría que dedicáramos los últimos minutos del programa que ya se nos está yendo de las manos a hablar de si el chamanismo en el momento actual de la historia de la humanidad puede ser además de todas estas cosas de las que ya hemos hablado un saber de salvación en lo tocante a la defensa del ambiente en el chamanismo es fundamental el concepto de que la tierra no pertenece a los hombres sino de que son los hombres los que pertenecen a la tierra desde ese punto de vista realmente volver los ojos a las enseñanzas a las filosofías chamánicas supone quizá salvar el planeta o no muy brevemente y para enlazarlo con lo que yo quería decir que creo que se nos ha olvidado un poco en toda esta discusión el chaman en realidad y por eso damos tanta importancia y por eso estamos hablando aquí de ese fenómeno el chaman es alguien que nos de alguna manera nos puede iluminar algo que para enlazándolo con el ánsia de trascendencia que nos puede decir que se puede vencer de alguna manera la muerte es decir que la muerte también es una puerta un paso que hay que cruzar porque si hemos cruzado otras ¿por qué esa va a ser diferente y de repente se va a ir todo el carajo todo lo que hemos construido ya sea reencarnación o sea simplemente una vida material desde el principio eso me parece importante y dentro de todo esto del vencer a la muerte bueno lo que está claro es que bueno la vida en sí es un conjunto de cosas y hay que salvar toda sustancia viviente porque entra dentro de ese mapa general o de esa no sé cómo definirlo de esa sustancia que sea energía sea materia que forma la vida y que trasciende lo que es la pura materialidad entonces yo creo que por supuesto que tiene mucho a ver con la defensa del medio ambiente entre otras cosas porque de ahí está sacando las sustancias que alimentan ese mundo chamánico que no solo es la ayahuasca o las plantas de poder pero que bueno que es un todo no te enfades permíteme que te corrija lo hago con todo el mundo cada vez que alguien dice medio ambiente medio y ambiente es lo mismo vamos a decir medio o vamos a decir ambiente de una vez por generalizar por allá que vemos en los 19 el piel roja Sittel envió una carta abierta a James Monroy presidente de los Estados Unidos esa carta parece escrita hace un par de minutos voy a leer unos fragmentos y el párrafo final dicen así el gran jefe de Washington ha mandado hacernos saber que quiere comprarnos las tierras junto con palabras de buena voluntad mucho agradecemos este detalle porque de sobra conocemos la poca falta que le hace nuestra amistad más adelante pero ¿cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? esta idea nos resulta extraña ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros ¿cómo podrían ser comprados? tenéis que saber que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo la hoja verde la playa arenosa la niebla en el bosque el amanecer entre los árboles los pardos insectos son sagradas experiencias y memorias de mi pueblo todos ustedes buenas noches señores gracias a todos también gracias gracias a todos